Hello amigos, ¿cómo están? Creo que hace... no sé cuánto Creo que pasaron dos semanas que no subí video Bueno, es porque... porque me gusta que me rueguen Quiero que me rueguen para que yo haga videos Así que muy bien, ustedes me han pedido mucho Así que hoy les traigo un video Hoy les presento mi penthouse Y haremos también un room tour Los youtubers siempre han hecho eso y yo digo Ok, yo no me quedo atrás Ahora les traigo el video del room tour o penthouse La materialidad de mi penthouse Es amigable con el medio ambiente Nancy Risol al rescate del planeta, amigos La pared es hecha de bareque Que es bareque es el de la tierra Y su cubierto es hecha de teja Igual de barro también Y el piso también de tierra Y como les dije, yo soy muy amigable con el medio ambiente O sea, no hay que contaminar Hay que coger la pachamaba Como creo que ya han visto esta Lamborghini Bueno, yo se los prestaba a los chicos para que graben Pero aquí ahora está estacionado Y bueno, mi Lamborghini yo lo utilizo para ir a ver a las vacas Traer leña, ir a ver a Borrego Ir a ver mi hacienda, tengo por ahí Y entonces, me sirve mucho esto Y para ir para el colegio también me voy a ir Y bueno, amigos Creo que ya por aquí no hay nada que mostrar Así que vamos a ir adentro Adentro que adentro si hay lo bueno O sean bienvenidos a mi cuarto Mi cuarto, mi cocina y todo aquí Vamos, vamos a abrir Y bueno Observen un poco, es un poco Ahora el otro Ok amigos Ya abrimos la otra puerta Ha estado un poco dura Porque es en tiempos que no he visitado Mi hermoso penthouse Y bueno amigos, acompáñenme Vengan, vengan Ya ingresando a mi penthouse Lo primero que podemos encontrar a mi izquierda Es la estufa Para los que no conocen Que es estufa La estufa es la cocineta Aquí es donde yo cocino Donde yo preparo mis alimentos para tragar Ya saben que a mi me encanta tragar Todo el tiempo paso tragando Y bueno Por eso estoy como estoy Bien sexy todo The daily day Bien sexy Pues aquí encontramos a la muchica Y esto es para hacer los refritos Ya saben que yo Yo soy muy Una chef profesional Y bueno Y aquí sale más rico también Y bueno Pasando a la muchica Vamos a los platos Bueno yo como en platos de barro Que es a lo natural Y aquí es donde me sirvo Mis alimentos Para yo estar bien saludable todos los días Podemos ver Esto es mi mueble Que aquí pongo mis cosas de la cocina Las mujeres entenderán todo esto Pero ya está un poco medio Medio, medio, medio Queriendo callarse Es porque ya les dije que He venido a visitar en tiempos Y entonces pues Ahora retomaré todo esto Aquí tengo cebollas Aquí tengo Hecho una cartera Bueno aquí viene una olla Y aquí también lo que me mandaron De Victoria's Secret Está bien guardado aquí Y acá tengo Más platos Platos Por acá arriba Creo que hay ollas Todo bien Bien arreglado Ya saben que yo siempre Una muchacha muy ordenada Pues viendo por abajo Aquí está el homillo De la filimona La yegua Y ahí por otro Mira ve Ahí esperando que le cocine Pero ya le voy a cocinar Y que más hay por aquí Esto es Y amigos Estos son mis adornitos Que tengo yo aquí Ya saben que a mí me encanta Estar adornando Mi casa Y ya saben que yo tengo Mucho money Y entonces Con todos los suscriptores Que he ganado He comprado todo esto Amigos aquí Aquí tengo coleccionado Mis polleras Aquí está Esto Aquí tengo Esto es el segundo Que tengo Es el tercero Y el que estoy puesto Es el cuarto Esta es mi favorita Tengo muchos recuerdos Con ya Porque he grabado tantos videos Y con esto He ganado tantos videos Muy populares con esto Por eso me encanta tanto Porque esto Se me hizo ganar dinero Volveré a ponerlo Cuando lo necesite Cuando necesite dinero Recuerden esto Este 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 que es mi micrófono Amigos El que era un cacho Ahora si les voy a mostrar Lo más maravilloso De este penthouse He visto a muchos Que tienen Coleccionados Una colección De zapatos De labiales My cap Es huevadas Pero yo No tengo nada De esas mierdas Yo tengo algo Mucho más mejor Y esto es Son las ollas Miren nada más Tengo la colección De ollas Empieza por el más chiquito Miren de acá Empezamos por el más chiquito Y más grandecito Y esto es para la chicha A mi me encantan las bebidas Esto es para Guardar poroto Y aquí es para hacer caldo Para las fiestas Muy pronto amigos Pero que muy pronto Estaré haciendo una fiesta Por el un millón Aquí es donde prepararé Un caldo Bueno pelaré a mi toro Amigos Voy a pelar a mi toro No saben lo que es Pelar a mi toro Eso es algo muy especial Así que Atentos Suscribiránse Para que vengan a comer caldo Prepararé en esta hermosa olla A lo natural Con la colección De mis ollas Es una cantidad Este Que no No lo puedo decir Porque Es tan caro Tan caro Que mejor no puedo Mencionar Porque si no Les va a dar un infarto Al corazón Pasando a lo siguiente Aquí encontramos Con mi cama Nada que chiden Chiden Ni en esas cosas Yo Con esto Esta es mi cama Ortopédica Con esto Es que yo estoy bien Bien parada Bien recta Y como pueden ver amigos Esta tabla Tiene un poco más Más que tú Más que tú O sea Esta tabla supera a tu tabla Les voy a proceder A acostarme Para que vean Que si es verdad Que esta cama Es ortopédica Espero un rato Uy Si es bien ortopédica O sea Arregla tu Tu espalda torcida Y como pueden ver Aquí tengo un hueco Aquí es para observar Al toro A veces el toro se suelta Entonces digo Aquí yo También para ver A los ladrones De repente Me pueden robar Ya saben que yo soy Una mujer muy millonaria Entonces aquí Le estoy observando Mi amigo Yo no necesito Tener guardias Ni poner cámaras Nada de esas mierdas Yo solita Me Solita puedo Controlarlo todo Yo controlo todo Y bueno amigos No me puedo dar Una siesta Porque Tengo que seguir trabajando Si no No voy a poder Como tragar Así que vamos a continuar Aquí tienen al balador Yo tengo un balador Bien grandote Así que esto es para Para la chicha Cada vez que tengo sed Tengo ladito de mi cama Cada vez que tengo sed Para tomarlo no más Y también tengo Tengo esto ¿Qué es esto? Esto es la soga De mi toro Esto es mi juego Yo no juego Free Fire Si no juego esta cosa Que esto es muy bueno Para la memoria Esto te alimenta La memoria Y no te deja Cabeza hueca Como el Free Fire Yo soy muy preparada Y amigos Aquí tengo el casco Que utilizo Cuando voy a viajar Por la World Próximamente Estaré En los Estados Unidos Viajando En mi Lamborghini Que ya les mostré Y bueno Siempre protegida De todo mal De todo pecado Y amigos Ahorita me estoy fijando Que ya se me ha caído Una viga Ay madre bendita Creo que Creo que va a caer Mi casa amigos Necesito Mucho money Para reparar mi casa Así que suscríbanse Porque si no voy a morir Aquí no voy a seguir Subiendo más videos Y amigos Como les estaba diciendo Aquí Aquí Ay perdón Aquí Aquí pondré Mi placa De los 100 mil Próximamente Y la placa De los 1 millón Estaré poniendo por ahí Todo limpio amigos Todo limpio No tengan No tengan miedo Aquí Esto es el colchón De mi queridismo Firulais Aquí es donde Le doy de comer Dicen que es flaco Pero yo le doy de comer Mucho 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 No sé por qué sigue flaco Pero es bien tratado Mi Firulais No se preocupen por él Y aquí está La cunita La camita De mi queridismo Firulais Y amigos Les digo algo Que no dejen A su perro afuera Tráiganlo a dormir Con ustedes Es muy hermoso Y amigos Me he estado olvidando Pero ya vino la memoria Así que Aquí tengo coleccionado Mis zapatos Entonces estos son los zapatos Que me regaló Victoria's Secret Estos son los zapatos Cuando voy a ir a ver a Toro Estos son los zapatos Cuando tengo que ir a fiestas Y aquí Un recuerdo De mi niña Es los zapatos Que yo utilizaba Cuando era una niña Todavía una niña pedorra Me trae muchos recuerdos Amigos Estos zapatos Valen oro O sea Saben lo que significa Que Nancy Rissol Se ha puesto Estos zapatos O sea No Si quieren que los venda No los voy a vender Así que no insistan Ahora si les presento Mi closet Mi bello closet Mi baúl Que está bien protegido Todo Todo bien protegido Oh ya ves Yo les dije Todo está bien Bien limpio Y el otro lado De mi penthouse Y como pueden ver Amigos Mi casa está sentada Sobre una base de piedra Ahora aquí En mi tierra Se da mucho El temblor Eso de los sismos Pues aquí Yo estoy bien protegida Aquí Yo no tengo miedo Porque mi casa Jamás se caería Amigos Jamás Es Mi casa Es antisísmica Lo que ustedes Nunca van a tener Lo siento Amigos Como pueden ver Aquí en mi filo Bueno voy a sentarme Un ratito Bueno ya Como pueden ver Yo siempre paso Acompañada De mis seres queridos Y como pueden ver Allá está Mi yegua Allá está Como pueden ver Al joven toro Que ya nos divorciamos Nos casamos Pero ya nos divorciamos Él se portó Muy mal conmigo Y allá tengo Mi chakra También Mi chakra Que es mi baño También Está llegado El final del video Espero que les haya gustado Mi room tour Room tour Muy 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 baby Muy insuperable amigos Como pueden ver Estoy sentada En mi Lamborghini Y voy a ir En busca de leña Para ir a cocinar Y como saben Tengo mi casco Como saben amigos A mi me gusta Tragar mucho Y como Bueno Necesito leña Para tragar Porque si no Pues como Como voy a cocinar Así que yo no tengo gas Nos vemos No olviden suscribirse Al canal Y síganme En mis redes sociales En Facebook En Instagram Y todo Amigos Dejen las drogas Y si tienen resto Para mi Solo me dan para mi Hagan caso Mami Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!